No se me escapa esta noche. No, 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 aquí estamos, aquí estamos. Claro, y sobre todo porque en esta ocasión está muy bien acompañada de su esposito. ¿Quiere que lo presente? Pero él es anónimo. No, ni tanto, porque apenas vio las cámaras, enseguidita se acercó. ¿Cuál es divertido que su esposa? Yo, un poquito más incluso. Pero ¿cómo fue? ¿Cómo nació esa llamita ahí del amor? ¿Cómo te gusta? Porque está dando bastante. A ella le gustó mucho verme jugar fútbol, entonces yo ahí hice mi trabajo. Para conquistarla. ¿Me costó? Sí, sí, bastante. Hice deporte por el fin del día. ¿Presa difícil? Bastante. Y por eso es que ya tienen 21 años de casados. Te amo, cada mañana yo te amo. ¿Cómo le dice todos los días a mí, a casa? Mi rey. Él es el rey, él es el rey. ¿Cómo le dice su esposito? Reina. Y por eso es que este rey junto a su reina solamente tienen un deseo. Entonces que sigue siempre, iba la llama de la muerte. Sí, seguro que sí. Que Dios lo permite, sí. Yo te amo. Titi Aguilar, en corto. Titi Aguilar, en corto. Titi Aguilar, en corto. Gracias por ver el video.